Las Perlitas de Margal Isabel Sarli, Pepe Arias y la voz del Intendente El 2 de junio de 1967 se estrena la película La Señora del Intendente dirigida por Armando Bo Segunda y última película del binomio Isabel Sarli, Pepe Arias Película póstuma del enorme actor Pepe Arias Que había fallecido el 23 de febrero de ese mismo año Pepe Arias fue junto a Luis Andrini uno de los actores cómicos más importantes del espectáculo argentino Fue el más famoso monologuista político por varias décadas hasta la llegada de Tato Bores Y mucho antes del arribo de Enrique Pinti Hizo radio, filmó 24 películas, una de las más recordadas en Mercado de Abasto de 1955 Junto a Tita Merelo Sus últimos dos trabajos en cine fueron junto a Isabel Sarli En La Mujer del Zapatero de 1965 Y la mencionada La Señora del Intendente de 1967 Pese a no haber cumplido todavía 67 años Pepe estaba envejecido y enfermo cuando filmó su última película en la localidad de San Pedro Aunque en la película toma el nombre ficticio de Ombú Quemado Las complicaciones de un asma severo Hizo que tuvieran que suspender varias veces la filmación La película se llegó a terminar Pero faltaba realizar el doblaje en estudio Pepe Arias murió antes del doblaje Por lo que Armando Bo tuvo que contratar a un imitador para que hiciera su voz Afortunadamente Pepe Arias tenía cantidad de imitadores Pero el resultado final es bastante lamentable No tanto por la voz que fue muy bien lograda Pero como Armando Bo no se caracterizaba por ser riguroso con los textos Y Pepe improvisaba mucho Cuando llegó el momento de poner los parlamentos El pobre imitador tuvo que imaginar por dónde iba la letra Y no hay demasiada sincronización entre la boca de Pepe y sus parlamentos Despertate, despertate que no puedo más ¿Pero qué pasa, amable? No sé, mi amor ¿Qué pasa? No sé, querida ¿Qué es esa musiquita? No sé, no oigo nada No, no estoy loco Te adoro, me muero Tengo 20 años La víbora La... No sé Bueno En realidad En ninguna película de la coca Hay demasiada sincronización En ninguno de los actores Bueno, ¿qué te vas a servir? Un dongo, querida Un dongo La película en sí no es muy buena Me atrevería a decir que ni siquiera es buena Aunque los críticos cinematográficos Fueron piadosos con la labor del gran Pepe Arias Y respetaron su memoria Hasta la próxima perlita de Margal Si este video te gustó Dale click a la campanita Dale like al video Y ahora también seguime en Instagram Con más contenido diario